El tema de hoy se llama el hombre en busca de sentido. Se llama así porque yo pienso que todas las mañanas y todos los días de nuestra vida nos preguntamos inconsciente o conscientemente para qué estamos aquí. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Estamos buscando permanentemente hacer cosas muy interesantes, muy diferentes y que estén totalmente ajenas a nuestra propia realidad. Eso nos lleva a pensar que si no lo estamos haciendo es o porque no ha venido algo de fuera o porque no hemos encontrado los medios para hacerlo. Y entonces permanentemente nuestro discurso es la búsqueda de algo que nos resuelva poder llegar a cumplir nuestro destino. En ese punto y pensando que nuestra vida necesita que alguien venga a resolverlo lo que hacemos permanentemente es estar frustrados. O bien porque no le encontramos sentido o porque ya nos hemos equivocado en la forma de encontrarle sentido. No existe un problema. Nunca hay un problema. No existe algo a resolver. El tema es que tú no miras la solución sino que miras el problema. Y al problema no le das solución. El sentido de la vida del hombre es resolver el problema que genera cada día por su existencia. No tiene otro. O sea que cuando nosotros nos planteamos qué sentido tiene mi vida si yo ahora he enfermado el sentido de mi vida es curarme. No es estar sano. El sentido de mi vida hoy es curarme. El sentido de la vida es que el problema esté en el presente, le des el cuerpo en el presente y lo resuelvas en el presente. Cuando lo haces futuro acabas pasar al tiempo el problema y no la solución. Ahora, ¿quién de nosotros está dispuesto a aceptar que el problema es el sentido de su vida? Ahí está el tema. Esto es lo que os voy a pedir hoy que aceptéis. Que vuestro problema es el sentido de vuestra vida. Sea una enfermedad, sea la pérdida de un padre, sea un problema con el trabajo, sea lo que sea. Y yo lo que quiero que hoy encontréis es que todo lo que os pasa tiene sentido. Si le encuentras el sentido, quédate ahí el tiempo que tú quieras. Pero no pienses que no estás donde quieres estar. O sea, si cambias es simplemente cambiar el paradigma. Hombre, hoy realmente si he venido aquí me he traído a mi parte personal, desde luego. ¿Hay alguna persona que pueda dividir las dos partes? No lo creo. De aquí tiene que salir una solución que es encontrarle sentido real al problema. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es llegar a tipificar el problema primeramente claramente. Tiene que tener un nombre concreto sin divagación. Mi problema es de soledad. Mi problema es de enfermedad. Mi problema es de miedo. El nombre. Exacto. La siguiente pregunta que tenéis que hacer es ¿cómo estaría sin este problema? Detalla los beneficios de tenerle. Y detállame los beneficios de no tenerle. El problema, ¿eh? Dime. ¿Con cuál de las dos situaciones te encuentras mejor? Si hoy sabéis que el sentido de vuestra vida es un problema y no queréis vivirlo, encontraréis el sentido de vuestra vida que será resolverlo. Pero vais a poder vivir sin problemas. Como no vais a poder vivir sin problemas, vais a tener que daros cuenta de que encontrando el sentido a vuestro problema todos los días, encontráis todos los días la vida, estar plenos, ser conscientes, tener una conciencia de realidad. Y la conciencia de realidad es que lo que yo me fabrico es porque lo necesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!